¿Qué son los trastornos de ansiedad? Los trastornos de ansiedad son trastornos muy comunes. Mucha gente consulta permanentemente al médico por una serie de sintomatologías orgánicas que el médico investiga, estudia, hace los exámenes y no encuentra realmente su explicación. Las personas consultan por pérdida del sueño, por dolores que le caminan por todo el cuerpo, consultan porque el corazón se le acelera, porque siente que se está muriendo de un infarto, porque piensa que se va a volver loco o va a perder el control. Cuando el médico investiga, hace los estudios, le mira la presión, le mira el azúcar, le mira el electrocardiograma, incluso le toman electroencefalogramas y hasta radiografías del cerebro no encuentran nada. Y en ese momento tenemos que empezar a pensar en que hay un trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son cinco, es decir, es como una mano, como si aquí en la palma de la mano estuvieran todos los síntomas del trastorno de ansiedad, que puede ser no sueño, mucho sueño, no apetito, mucho apetito, me dan ganas de correr, me dan ganas de quedarme paralizado, me pongo rojo, me pongo pálido, se me sudan las manos, me da escalofrío en el cuerpo. Pero hay cinco enfermedades que dependen de esta palma de la mano. Y esas cinco enfermedades son, en primer lugar, el trastorno excesivo compulsivo. Uno es excesivo compulsivo cuando rumia las ideas, cuando las ideas que se le meten a la cabeza, les da vueltas y vueltas y como que no es capaz de resolverlas y de desatar los nudos que ella produce. También es excesivo y compulsivo cuando tiene que hacer una serie de actos y de rituales para liberarse de esa idea. Por ejemplo, lavarse permanentemente las manos, tener que tocar madera, no pisar las rayitas cuando camina por las aceras o por las baldosas. Cuando indudablemente está pensando, por ejemplo, los celos. Muchas veces los celos patológicos tienen que ver con la obsesividad, porque se hacen películas en la cabeza, saben que no son verdad, pero esas ideas las rumben. Otro trastorno de ansiedad es el trastorno de ansiedad generalizada. Uno empieza a sentir que la vida es negra, todo lo anticipa como un fracaso, piensa que va a viajar y que el viaje va a ser un fracaso, piensa que va a ser un negocio y que ese negocio no le va a salir. Si el papá, la mamá, la novia, el novio, los hermanos no están con uno, piensa que algo les va a pasar. Otro trastorno de ansiedad son las fobias y entre ellos la fobia social, que es lo que se conoce como la timidez. La fobia a ciertas cosas como los animales, los lugares oscuros o incluso los lugares cerrados. El otro trastorno de ansiedad es el estrés postraumático cuando a uno le pasa algo y lo queda repitiendo en su mente o en los sueños. Y finalmente el trastorno de pánico. Uno está tranquilo, de un momento a otro siente un terror, un miedo, una falta de aire en el pecho, el corazón se le acelera, siente sudor en las manos, un frío y un calor que le sube y piensa que se va a morir de un infarto, que se va a enloquecer o que va a perder el control. Esos son los trastornos de ansiedad que muchas veces se unen con los trastornos depresivos y hace que la persona al salir de la crisis esté llorando sin motivo y sin razón y muchas veces piensa que algo muy terrible tiene, que los médicos no se lo han encontrado y por eso cambia y cambia de médico sin ir donde el psiquiatra, que es donde está la respuesta y la solución a su problema.